una vez más aquí estamos juntos para empezar un nuevo viaje sí con mi mochila mi mejor amiga la que nunca falla la que me ayuda a que mi viaje sea una gran aventura lleno de experiencias allá donde vayamos hace que sea todo más fácil y que nunca me falte nada la aventura que empieza una vez que estamos unidos en uno y dejamos la rutina atrás juntos pasamos de todo ya que ella siempre está ahí al lado mía en los momentos buenos y en los malos dispuesta a ayudar a que todo sea más fácil en ocasiones nos separamos pero por pocas horas horas que se hacen eternas esperando que esté bien pero cuando aparece el viaje empieza de verdad mi mochila mi mejor amiga mi compañera de viaje y la que nunca me fallará todo por el mundo